Por primera vez, Ciclismo 21, llegó hasta Santo Tomé, provincia de Corrientes. No en Santa Fe, donde es originario el Catino. Juan Manuel Aguirre, para el primer desafío Iberá. Una delisa, carrera de Rural Bike, de más de 90 kilómetros. El circuito nace de acá, de la ruta 14 y esta, de la ruta 40, en el departamento de Santo Tomé Corrientes. Y la categoría Elite y la A parten hacia la Laguna Iberá, que es en Galarza. Son 97 kilómetros exactos. Y más adelante, con un recorrido de casi 80 kilómetros, la Master B, la Master C con 64 kilómetros. Desde el río Aguapeí, que está más adelante, la categoría de damas y la cicloturista. Al acceso del Iberá, que son 27 kilómetros que van a tener de paseo. Plano, totalmente plano. Algunas lomas pequeñas, pero en realidad es un ripio muy fino. Y es una planicie, digamos, hasta que en la última parte comienza a bajar hacia la laguna. Hay 27 kilómetros, que es de arena. Es un poco feo, pero son los últimos 27 kilómetros. La verdad que va a ser bastante dura. Lo bueno que hoy no hace calor, que es totalmente llano. Y nosotros venimos de posadas, que tenemos muchas privadas, así que nos va a beneficiar un poquito la llanura. Aparte, como primera competencia del año y desafío, todos queremos largar, así que estamos con ganas de empezar el año. Venimos con una sonrisa y nos vamos con una sonrisa, no importa qué puesto terminemos. Mira, yo soy un corredor que yo voy a salir a correr si me puedo, meter con la categoría libre. Sería muy bueno porque son unos chicos que te prende a ruedas y te van a llevar seguro a cazar algún premio. Porque andan muy fuerte. Te digo que yo lo hice dos veces ya el circuito, es bravísimo. Si no está preparado físicamente y mentalmente, acá hay muchos que están por quedar hoy. Es bravísimo. Una vez organizadas las largadas, que salían de varios puntos a lo largo del camino, nos quedamos en la zona del acceso con los hombres de la elite. Y iban a recorrer 97 kilómetros de tierra. Ahí estaba Ramón y Fran. Estaba también el amigo Mario Maso de Virasoro. Un notable número de ciclistas. que rápidamente en esta largada combinada entre la elite y la master A comenzaban a quedar desperdigados en el camino. Este es Mario Maso. Ahora entrenado por el sigo Gariboli. Y Fran, otro de los que quedaba relegado por el lote de punta de la elite y master A. Ahí estaba Yarará Suárez. Estaba también Pablo Ibáñez. Darío Osarzin. Valenzuela. Juan Brear. Y unos cuantos más. Trabajando desde el comienzo mismo de la carrera. A gran velocidad en este circuito. Como decían, absolutamente llano. Casi con un poquito de declive. Por lo que nosotros dejamos el grupo de la categoría elite. Y avanzamos hacia las largadas previas. Ahí estaban las damas elite. Que habían largado junto con los hombres de la master B. Los corredores de misiones. Grupo que está intentando llevar a cabo un campeonato binacional. Con la organización del mountain bike de Paraguay. Y observen ustedes cómo de a poquito iban quedando todos de A1. Muy elevado el ritmo. Sobre todo la velocidad. De los que venían al fondo en la categoría elite. Tal vez un poco larga la prueba. Teniendo en cuenta que en corrientes y la zona. Se acostumbra a transitar hasta 50 kilómetros sobre tierra. Y esta duración de la elite y master A fue casi de 100. Exactamente 97. Aparecía con el número 140. Agustina Quirós. En la vanguardia de las damas elite. Chica de la selección argentina de mountain bike. Representante internacional de nuestro país. Mezclándose en el grupo de punta de la master B. Donde estaba Carlos Keller. Donde estaba Adolfo López. El padre de Darío. Raúl Osarzin. Coro Pesky y Gustavo Montenegro. Ahí estaba Carlos Keller. Entre ellos, todos varones de 41 a 50. Agustina Quirós. Por el lado de las damas A. Estilo particular para el número 135. Era la posadeña Silvina Farrás. Seguimos hacia adelante. Hasta encontrar a Anandis Guayderich de Iguazú. Aquí el hombre del gobierno. Mariano Garay. En ocho años difícil recordar. Un representante del gobierno. De alto cargo. Que se haya montado a sufrir. En la bicicleta como lo hizo Garay. ¿Vamos bien? Espectacular. ¡Belleja! Gracias, no, como está con nosotros acá. Alguna pinchadura en el camino. Y la punta de las damas A para Karina Sanz. Otra de las chicas de posadas. Y a pesar de su andar solitario, tenía tiempo para agradecer a la organización del Mountain Bike de Santo Tomé. Punta de promocionales. Todos pulgar arriba. Y la firma de intención de llegar hasta el paraje Galarza, donde se iba a definir la prueba. Y desde donde se puede acceder hasta visitar los esteros de Liberá. Una maravilla natural que tiene corrientes. Que vamos a poder apreciar en el próximo bloque. Punta de la C. Y aquí había un poco de lucha con Areco. Con Roth. Y con Kumersky. De Iguazú. Areco de Montecaseros. Y el uruguayo Puntener. Juan Puntener Roth. Un hombre que viajaba en el medio del grupo. Ahí estaba Dani Kumersky. Areco, alguna vez organizador de pruebas en la isla del Monte Caseros. De carrera de ruta. Donde hace mucho estuvo ciclismo 21. Este lote de la C había largado a menor cantidad de kilómetros de la llegada. Por eso lo encontramos adelante en el camino. Zona de largada de la categoría cicloturista. Y aquí nos vamos a detener. Ahora aprecien la excelente cartelería de la zona. Hidratación para los más de 200 corredores. Que tuvo este primer desafío Iberá. La punta de promocionales asfalta. Solo de 27 kilómetros. Se dirigía al sector más áspero de la carrera. Un extenso arenal. Donde la velocidad se iba a reducir. La punta de la B y de las Damas Elite. Todos mezclados ahora. Encontrándose en el camino. Rápidamente partía la cicloturista. A 27 kilómetros. Mucha gente de Misiones. Que son estos con el atuendo rojo-azul. Y el triángulo amarillo en el medio. Otro pelotón. Que llegaba hasta... La marca de los 27 kilómetros para el final. Algunos que se guían de largo. Pero rápidamente fueron guiados. Mucha tierra en el camino. También levantada por la cantidad de autos que circularon a la hora de la carrera. Estos camiones que vienen aquí eran los que traían las bicicletas. Y aquí la punta de la elite. Con Ibáñez, con Osarzin, con Brear, con Valenzuela. Y con el Yarará. Suárez. Doblando hacia el Arenal. Rumba a los últimos 27 kilómetros. Apura el paso Ibáñez a su rueda. Luis Suárez, nacido en Uruguay. Más atrás, Brear, Osarzin. Y Valenzuela. En el último bloque de ciclismo 21, la definición. Y los esteros de Liberá. En Santo Tomé, provincia de Corrientes. Más atrás, Brear, Osarzin.